A todos vosotros, y nada, voy a ir rápido porque canto seguido, así que la siguiente canción es un tema de Macaco, se llama Hijos de un mismo Dios, y nada, esta canción va sobre la justicia, no caer en el mundo y nada, que ojalá que hubiera una justicia. Y así que esta canción va dedicada a todos vosotros. Se oye un disparo desde una ventana, María mira del cielo ya está acostumbrada, es la banda sonora de cada madrugada, una pareja viviendo en Nueva York, trabaja jornada completa, otra contra ordenada. Su tiempo se resume, con tiempo que no consume, la banda sonora es el sonido de su reloj, doce de la noche del sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid, la palabra que hicimos a costar a la mañana, es la banda sonora de tanto repetir. ¡Ariba! Si somos hijos, gritos de un mismo Dios. Que siempre caen los mismos, ¿por qué? Oye, dímelo. Si somos hijos, si somos hijos, gritos de un mismo Dios. Porque no somos hijos, porque no somos hijos, porque no somos hijos, gritos de un mismo Dios. Si somos hijos, gritos de un mismo Dios. Oh, 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 San Pablo se te hagan Camperolas en lugar de los amores inundan la calle Chihuahua sigue con lo suyo, con sus labores Fuera suena la banda sonora de sus dolores Lleva una vida muy sociada En la red un millón de amigos preguntan, nunca puede fallar Pero su casa ya tiene un mes que nadie cruza su portal La banda sonora, solitaria como unidad Un hombre camina por las calles de Dakar Se pregunta, es una enfermedad, se vuelve a orquestar ¿Quién traerá la vacuna? ¿O le ha cambiado una fortuna? La banda sonora que pronto se olvidará Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué los ojos se curan? ¿Por qué los ojos se acostumbran? A todo este dolor ¿Por qué los ojos se acostumbran? Oh, 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 oh Aceptar su economía como animal de compañía. Corres sobre atadoras, sobre su mundo de papel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.